Como ya quedó perfectamente nivelada, vamos a continuar con la línea que sigue. Bueno, ya oré un poco, vamos a traer más. Bueno y antemano un saludo a nuestro amigo Rufo Hernández, que tiene COVID. Vamos a tener todo listo aquí, miren. Cuidado, miren. Una mojadita de aire. Voy a remocar aquí un poquito, porque... Para llegar a ir bien. Entonces nos vamos a ir recargando en los que ya están puestos. Está más fácil así porque no tiene cejilla, no tiene boquilla. Entonces ahorita se va a ir recargando en los que ya tiene. Sí, porque dice que por eso no había comentado. Que está un poquito enfermo y bueno, ya sabemos todos que esta enfermedad es así. Y que además tenemos que seguir tomando las precauciones necesarias. Porque no ha acabado. Recordemos que hay más variantes. Bueno, vamos a ver qué es lo que está haciendo Luisinho aquí. La segunda línea. ¿Por qué la está haciendo tan rápido aquí? Bueno, por dos razones. La primera es que precisamente la primera línea se entretuvo mucho, porque sabía que esta iba a ser la regla. Como Luisinho no le pone separadores, está utilizando la primera línea como si fuera regla. Es muy diferente a cuando se le pone precisamente la boquilla. Porque en la boquilla hay unos separadores, ustedes lo saben, de plástico, que son como unas crucetas. Esas crucetas se ponen en cada esquina. La hemos visto en algunos tutoriales. Para que vaya exactamente la misma distancia. En este caso, al no ir boquilla, simplemente se va ajustando. Se va pegando lo más que se puede a la otra línea. Lo más que se puede. Para evitar fallas. Porque también alguien dijo que si se empieza a descuadrar, cuidado. Que se va a ir todo chueco y que van a salir dientes. Algo así como que uno por un lado y otro por el otro. Es lo que está haciendo Luisinho precisamente. Cuidar muy bien de que no haya verdes cuadraturas. Aquí estamos viendo. La segunda línea y la primera van perfectamente. Ahí se ve la línea. Es muy importante revisarla también con el ojo. Porque el ojo cuenta mucho. La línea tiene que ir exacta. Estas dos líneas van bien, por lo pronto. Vamos a poner otra fila de una vez. Vamos a poner otra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos a traer otro siete. Ahora sí, cuidado, no pisarla. Creo que hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Para ver mañana cómo queda. Porque estamos experimentando. Bueno, y es como en todo. La primera vez uno está nervioso y está experimentando precisamente. A ver cómo se siente. Si le queda chueco el primero, entonces ya todo lo demás se va chueco. Eso ya lo sabemos. La primera línea es la que cuenta. Como en todo. Cuando uno pega bloque, también hay que hacer el desplante perfecto. Y ya la segunda se va sobre la primera. De hecho, cuando se pone este tipo de recubrimiento en la pared, se puede poner una regla. Bien detenida y bien nivelada. Eso es lo que nos han comentado y de alguna manera lo hemos visto también en algunos tutoriales. Bueno, pero esta es la tercera línea. Y aquí hay más peligro. Porque en la tercera línea sí se puede empezar a descuadrar algo. Aquí los niños se están fijando muy bien. Realmente la vista es muy, pero muy importante. Aquí ya no hay regla. La regla obviamente es la primer fila. Si la segunda fila quedó bien, también sirve de regla. Por eso, al terminar la fila, siempre hay que fijarse que quede derechita. Bien derechita. Porque de esta forma, la que sigue va a ir bien fundada. Va a ir bien detenida en la que se está haciendo. Es igual que el bloque. Vamos a decirlo. La primera fila va derechita. La segunda, si se enchueca poquito. Bueno, dice uno. Que al cabo no se nota tanto. Pero la tercera, se va a ir un poco más chueca todavía. Y uno dice, ah caray. Bueno, todavía no se nota tanto. Y así se va uno. Y ya cuando iba a tres o cuatro filas. Si es que se sigue yendo chueco. Ya queda todo descuadrado. A la quinta ya va toda chueca. Cada línea es de vital importancia. No puede uno descuidar ninguna línea, ni poquito. Porque en ese poquito, se va yendo, y se va yendo, y se va yendo. Hasta que se descuadra. Bueno, aquí ustedes están viendo estas líneas. Están perfectas todavía. Hasta aquí, no se ha descuadrado nada. Las líneas son importantísimas. Que vayan derechitas. De hecho, Luisinho, de donde están, no alcanza a ver muy bien las líneas. Pero aquí, donde ustedes están viendo, donde está esta cámara. Están viendo la línea que está perfecta. Eso es lo más importante. No perder la línea. Llevamos esto para lavarlo. Y esto. A lavar otra vez las cosas. Por segunda ocasión. Cuidado que... Bueno, ahí quedó, muchachos. Gracias a Dios, miren. Quedó bello. Y es la primer parte. Hasta parece una galletita. De esas de... Galletas de nieve. Bien sabrosas. Bueno, pues ahí estamos en contacto, muchachos. Y así se vio esto. Así se dio. Por este día, se trabajó un poco. Nada más lo que Dios nos dio la oportunidad. Nada más lo que Dios nos dio la oportunidad. Pero de alguna manera, si se fijan, todo esto, tiene una importancia, porque nunca se había hecho. Y ya se logró. Se guardan las cosas para irse a limpiar. Es muy importante limpiar las cosas. Aquí está todo esto listo, muchachos. Gracias a Dios. Tres filas. Pasé el primer día, estuvo bien. Quien sabe en albañil profesional cuántas... Cuántos metros pegue al día o cuántas losetas. Sería muy interesante que nos dijeran cuántos pegan diarios. Bueno, pues se lograron hacer esas tres filas. Bien parejitas. Pero lo más importante es que prácticamente ya casi están limpias. Y además le falta el puro polvito. Cuando seque, se le avienta una mojada con agua. O una barrida, que es casi lo mismo prácticamente. Pero ahí está, miren. Acabamos de terminar ahorita. Son las cinco de la tarde. Gracias a Dios se terminó este día, pero no el trabajo. Pero miren qué diferente se ve. Qué bonito. Ya se está viendo diferente. Y eso que todavía no está limpiado. Sinceramente, todavía le falta limpiarse. Pero ahí se ve. Ya bonito. Vamos viéndolo. Y vamos a mostrarles nuestros instrumentos de trabajo. Cuidado con pisar. La hiela dentada. Y el mazo. Estos instrumentos. Para este piso. Gracias a Dios. Tres filas. Dios dirá. Más adelante. Dios dirá. Gracias a Dios. Vamos a continuar. Ahora sí. Ya se secó. Ya está el otro día. Aquí está el ingeniero. Como siempre disponible. A lo que se ofrezca, dice. Bueno, pues yo creo que. Aquí lo difícil es. Que se ofrece de todo. Miren. Aquí hay mucho trabajo. Listo. Ahorita ingeniero. Sinceramente. Vamos viendo. Vamos a poner. Aquí está la mezcla. Aquí están los instrumentos. Todo está listo. Una caja de azulejo. Aquí tenemos un gran puño. Ni de una de estas. Hay que sacar las piedritas. Pues ahora vamos a empezar. Por este lado. Es lo mismo. Y ahí está el avión de los chinos. Y sin embargo en este caso. Luisinho ni los peló. Estaba tan nervioso. Que ni siquiera escuchó. Que ahí iban los chinos viéndolo. Y sin embargo el ingeniero está ahí. Cuidando. Que todo esté bien. Porque él le ha de pensar. Que en esa casita. Todo está muy bien. Y que debe quedar muy bien. La parte externa. Porque si no. Se le puede meter el agua. Atrás de Luisinho está la casita. No es casita exactamente. Sin querer quedó así. Es la base del lavadero. Pero Luisinho la piensa utilizar. Como un almacén. Como una alacena. Para guardar. Todos los instrumentos de limpieza. Y también tiene pensado. Si dio nuestra licencia. Ponerle una puerta de madera. Bonita. Más o menos. No tan lujosa. Pero que no esté chueca. Obviamente. Porque si está chueca. Ni siquiera va a entrar ahí. Se le va a poner el recubrimiento. También adentro. La respuesta sería. Si sobra. Sí. Si no. Nos vamos a esperar. Si Dios nos da licencia. Hasta comprar una nueva remesa. De azulejo. Entonces. Aquí. Este tipo de recubrimiento. Cerámico. Bueno. Aquí el ingeniero. Cuidado. Porque no nos deja. El sol ni la sombra. Tiene que estar cuidando. Muy bien. Ay ingeniero. Este tipo de recubrimiento. Cerámico. Va muy bien. Pero vamos a ver. Lo que dice el ingeniero. Vamos por. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ocupamos cinco. Vamos bien. Bueno. Y aquí estamos viendo. Que ya agarro vuelo. Ahora sí. Ya va. Pero a toda velocidad. Es como en todo. Cuando uno empieza a agarrar vuelo. Ya se va. Como cuando uno empieza a pegar tabique. Pero vamos a ver la linearidad. Que es muy importante. Desde el punto de vista en que lo están viendo. Ahí donde están viendo este video. Ustedes ven la línea. Los que son grandes maestros. Pueden detectar cualquier error. Por más pequeño que sea. Y los que no son maestros. También. Puesto que esto. Se puede detectar siendo o no maestro. Aquí. Que Luisinho no quería ensuciar la loseta. Con lo que le enjarró arriba. Y sin embargo. Mira nada más. Como está de sucio. Y ahora. ¿Cómo le va a limpiar? Esa es la pregunta. ¿Cómo se limpiará esto? Ahí está la línea. Vamos a dejar que seque poquito. Vale su limpiada. Bueno. Ahí se va viendo muy bien. Gracias a Dios. Hasta aquí vamos a dejar un pequeño descanso. Para poder. No. De una vez. Le vamos a seguir para arriba. Porque si todavía podemos. Vamos a seguirle. Le vamos a continuar. Este para arriba. Lo único que no sabe Luisinho es. Si todos los maestros azulejeros. Los que pegan loseta. Los que pegan este piso. Tan bonito cerámico. También tengan el mismo sistema. Para la boquilla. O le vayan embarrando con el dedo. Así de poco a poquito. Una embarradita. Línea por línea. Ustedes. ¿Cómo meten la boquilla maestros? Eso es muy importante. ¿Qué instrumento utilizan? El dedo mismo. La cuchara. Un guante. ¿Qué es lo que se utiliza? Esa es una gran pregunta. Porque Luisinho nunca ha visto. ¿Cómo le harán para meter la boquilla? Por eso Luisinho también. No quiso meter boquilla. Porque dijo ahí. ¿Y cómo la voy a meter? Bueno aparte. Porque le gusta mucho. Como se ve así pegadito. Bien pegadito. Lo más que se pueda. De hecho. Si Luisinho hubiera podido. No hubiera dejado. Ni una gota de boquilla. Ahora. Vamos a emparejar bordes con el martillito este. Con este. Pero quedó un milímetro de boquilla. Ahí está. Vamos a meter pegadito aquí arriba. En las pequeñitísimas juntas. Y por qué quedó ese milímetro de boquilla. Bueno. No fue voluntario. Sino que automáticamente. Sea como sea. Queda poquito adentro. Sin querer queriendo. De ir el chapulín colorado. Y por qué sin querer queriendo. Bueno. Porque. Bueno. Porque no quería Luisinho. Pero al final de cuentas. No se ve malo. Bueno. Ahora sí. Vamos a calar. Si aquí cabe otro. O ya no cabe. A la razón si cabe. Porque nos queda poquito pegamento. Vamos viendo. A ver. Y también ahí se puede ver. Se puede distinguir. Si va derechito o no. Por eso la boquilla a veces. Si es importante. Y que sea contrastante. En este caso. La boquilla es de diferente color. Tal vez exista boquilla de otros colores. Ustedes grandes maestros. Pueden saber si existe la boquilla de diferentes colores. Y también si la boquilla se puede teñir. Con algún tipo de pintura. De acuerdo al color que uno lo decida. Eso sí. No lo sabemos. Ustedes no lo pueden decir. Por cosa de nada. Como está aquí. Aquí tengo que hacer una cortadita. Muy leve. De hecho vamos a acercar la cámara. Para que se vea el corte. Aquí está este cortecito. Esta partecita. Aquí con el buffer. Y esto no se puede hacer con el cortador. Vamos a ver si aquí le queda. Esto es para aquí. Miren. Aquí como ya se secó poquito. Ojalá que no se seque lo tanto. No tole el cansan. Ya está casi de acá. Además que sí. Lo puse al revés. Ahí me disculpan. Yo puse al revés muchachos. Ah que tonto. Bueno. Fue lo único que hacemos. Que se nos salió del dibujo. Ahí está. Perfecto. Después de la línea. Así vamos aquí poquilla. Aquí sí se requiere boquilla. Para tapar las imperfecciones. Y todo esto. Y ahí está la cosa. Que Luisinho no quería ensuciar la loseta. Y miren nada más. Como le está dejando de sucia. Que barbaridad. Luisinho. Tanto que se cuidó. Hasta hizo ese andamio. Donde ya se andaba cayendo. Bueno. En realidad el andamio estaba macizo. Estaba un poco flojo. Que es muy diferente. Pero débil no estaba. Flojo tal vez. Nada más es cosa de agarrar el equilibrio. Y listo. Como los cirqueros. Bueno. Aquí se ve muy bien. Se ve muy bien. Pero está bien sucio. ¿Cómo le va a limpiar? Ahí está. Se deja secar ahora sí. O sea. A veces aquí se puede meter uno. Nada más por. Para no se va a perder esta mezcla. Miren. Vamos viendo. A ver si le podemos meter uno. O a lo mejor dos. Miren. Una vez. Y además que dos. O hasta tres. Vamos a llegar a tres. Miren. Miren. Ya quedamos aquí. Bueno. La pregunta sigue siendo. ¿Cómo le vas a limpiar Luisinho? Porque está demasiado cochino. Bueno. Pues vamos a tener aquí cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Aquí vienen cuatro. De una vez. Para no despedir si es mezcla. Porque. Si no se seca. Y se echa perder. Bueno. A pesar de todo. Luisinho ya tiene la idea. De cómo le va a limpiar. Obviamente. La limpieza es lo de menos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta. Es que no podemos dejar muchos días. O mucho tiempo. Porque la boquilla se seque. Puesto que después. Se batallaría muchísimo. E inclusive. Tal vez. Por ahí. Donde están las uniones. Que se le puede llamar también boquilla. Quedaría realmente. No muy derechito. Quedaría sucio. La vista se perdería. Por lo tanto. Lo que Luisinho aprendió. En esta experiencia. Es que tiene que limpiarla luego. Luego. No debe pasar más de media hora. Entre quince minutos. Y media hora. Es lo suficiente. Porque si no. Se empieza a secar. Este Pegasulejo. Porque se ha secado rápido. Ahí está la cosa. Bien derechito. Ahí se puede ver. Vamos a limpiar la herramienta. A ver. Hay que limpiar la herramienta. Porque este pegamento. Se seca muy rápido. Ya somos más profesionales. Ándale. Luisinho ya se siente muy profesional. Bueno. Pues hasta ahorita vas. Ya echamos todo esto. En un ratito. Ahora sí. Ya agarramos velocidad. Y va bien parejito. Ya no hace falta limpiarle aquí. Hay que darle su pasadita. Ahí está la escobeta. Esponja. Y. Y un poquito de agua. Pero. Al final hacemos los cortes. Vamos a dejar los cortes. Aquí ya casi terminamos esta parte. Aquí nada más. Con unos cuantos azulejos. Se termina esta parte. Y luego se limpia todo. Pero vamos a dejarlo hasta aquí. Porque luego no podemos pisar. Si no como salimos. Esa es la cosa. O sea que esta parte. Se tiene que dejar pendiente. Porque si no. No se va a poder salir. Se tiene uno que esperar. Que seque esto. Para poder pisar aquí. Como ahorita ya puedo pisar aquí. En realidad. Bueno. Ahí está la cosa. En el próximo video. Primeramente Dios. Vamos a ver que solución. Tomó el uño para limpiar. Ese porcelanato. Es muy difícil limpiarlo. Sinceramente. Bueno. A lo mejor no tanto. Lo veremos en el próximo video. Primeramente Dios. También. Ven. No. 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 ¡Gracias!